¿Cuántos audios se escuchan al día? ¿Lo saben? Pero para quién audio... De WhatsApp. De WhatsApp, de Instagram también, que también se puede mandar. Mejoro mucho poder adelantarlos. Desde ahí creo que nunca más volví a escuchar un audio. Cuando te toca un plomo. Instagram no es para dejar audios. No es para dejar audios. Seguís hablando y se te corta. No es para dejar audios. Hay gente que lo hace. Y el audio de WhatsApp, ¿cuánto es el audio más largo que escuchan? Yo más de un minuto y medio no escucho. Ah, mirad. Eso es un lujo. Depende igual. Depende porque a veces yo tengo amigos, por ejemplo. Un amigo que vive en Estados Unidos. Muy amigo. Entonces a veces yo tengo conversaciones por audio WhatsApp. Pero porque hay que acordar el horario. Entonces tenemos conversaciones donde por ahí audios largos. Pero porque me cuenta cosas de su vida y yo le cuenta cosas de mi vida. Pero es una excepción absoluta. Porque te interesa escucharlo además. Es una excepción absoluta. Ahí audio me pasa lo mismo con mi hermano, vivía afuera. Ahí audios de cinco minutos y medio. Sí, sí. Bueno, la impresión es una excepción. Ahí igual hay que tener una estrategia. Yo lo voy contestando por pedacitos. Porque si no... No, pero eso te insume mucho tiempo. Y andar pensando... Mi mamá es la única que me manda audios largos. Pero después alguien que te manda dos minutos. Sí, los audios estándar de 30 segundos. Sí. Más no. 40 segundos. Bueno, pero hay una solución. Porque ya salió... Cuando esto sale el adelanto en la función, en la prueba beta, digamos, es porque dentro de un mes la función va a estar activa para todos los usuarios. Y es la transcripción de los audios de texto, obviamente de audio a texto, a través de WhatsApp. Cosa que ya es oficial. Y dentro de, vamos a decirlo, un mes va a estar la aplicación dentro de WhatsApp. Y no vas a tener que instalar algo, una aplicación dentro de... Claro, yo tengo una aplicación para eso. Vos ya la tenés. La utilizás, pero tenés que salir. Sí, sí, tenés que salir. Tenés que salir. La primera tenés que salir. No. Salís, pero te quedás en el audio. Porque haces el audio, reenviar, y lo reenviás a la aplicación de transcripción. Exacto. Bueno, ponele que estás manejando. Entonces vos vas a tener la opción desde WhatsApp de poder presionar un botón y en ese caso que te pueda transcribir y que vos después... El audio no te mandaron. No, no, pero lo pones transcribir, parás, cuando parás lo lees. Igual no es lo mismo, porque se despersonaliza el mensaje. No, pero además no es 100% efectiva. Exactamente. Pero además, cuando vos decís algo, vos lo decís con una determinada entonación, con una determinada forma, que si vos lo transcribís fríamente, por eso se puede interpretar otra cosa. Es cierto. No es lo mismo hablar que escribir. Igual vos lo tenés cualcita. Ante la duda vas al audio. No, para qué te sirve. Estás en una reunión, no podés escuchar un audio. Para eso. Estás en un momento... Tienes el lineamiento básico de mensajes. Qué contenido tiene el audio. Claro, porque a veces no sabés si es algo urgente, sino que hay gente que no puede... A ver, manda el audio directamente porque lo tiene internalizado. Así que esa va a ser una de las opciones que van a tener en WhatsApp. Mucha gente lo pedía hace rato. Sí, es muy cómodo. Están buscando las aplicaciones que todo esté dentro de la aplicación. Que no tengas que ir a buscar un externo. La segunda, canales en Instagram. Esto ya existe en Telegram. Y esto va a ser para los creadores de contenido. Lari, vos darías también que creas contenido. Vos, Antonio, ya te dijimos que lo hagas con el tema del avión. Es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, pero igual subís. Sos creador de contenido. Y en ese caso lo que van a poder hacer es canales alternativos para poder difundir información específica. ¿Qué va a pasar con ese canal? Vos me decís... ¿Por ejemplo, mandas un resumen de noticias? Las cinco noticias del día. Por ejemplo. ¿A dónde? Y ese canal, a un canal que se va, digamos, la apertura del canal. No, de Instagram. Ah, Instagram. O sea, lo vas a ver en el chat, pero en vez de chatear con una sola persona, es como un grupo. Ok. Es claro, exactamente. Están buscando sumar la opción que ya tiene WhatsApp y que tiene también Telegram. Y lo último, que para mí es lo más importante, van a empezar a pagar por ver videos en TikTok. Este es interesante. O sea, un nuevo trabajo. Es un nuevo trabajo, exactamente. Va a empezar desde un dólar en adelante. Todavía no están los montos confirmados, pero es una alternativa a quien quiera hacer unos pesos. TikTok es adictivo. ¡Gracias!